¡Acompáñenos a hacer un viaje por Santa Catarina Palopó en el departamento de Sololá para conocer el hermoso e interesante trabajo que realizan 15 mujeres! ¡Vamos a verlo! Hoy viaje con nosotros al pintoresco municipio de Santa Catarina Palopó, Sololá, en donde le daremos un viaje por el Centro Cultural, que surgió con una pequeña iniciativa para albergar laboralmente a muchas mujeres tejedoras, que atraen sus creaciones para venderlas a los turistas que visitan. Nosotros laboramos alrededor de 15 señoritas voluntarias, las cuales hacemos distintos tipos de tejidos, tanto como los de telares de cintura, que son nuestros trabajos prioritarios de aquí del pueblo, en donde ellos laboran distintos tipos de centros de mesa, mascarillas, lo que son caminos de mesas, camisas, pantalones para hombres y entre otros productos. Esta institución se ha mantenido en base a donaciones y aquí nosotros, mediante las ganancias de cada uno de los tejidos, lo vamos repartiendo entre las 15 señoritas que estamos laborando acá. El Centro Cultural tiene 20 años de funcionamiento, desde que fue fundada por la señora María Estela de Macachí. Es una bendición de Dios, que no a todos nos dan esta oportunidad de manejar grupos, pero eso para mí es una bendición, porque Dios ha permitido de estar enfrente de este grupo, y así animándolos, aconsejándolos y ayudándolos en una forma especial para que ellos salgan adelante, así como nuestro trabajo es lo que nosotros ofrecemos a los visitantes, los que vienen a visitar a nuestro bonito pueblo y así ellos a la vez llevando un aporte para aportar a su familia y aportando para que sus hijos estudien y tengan un futuro mejor que lo nuestro. Hacen un llamado a los guatemaltecos con un buen corazón dispuestos y que tengan la posibilidad de apoyar a que compren las artesanías y así puedan crear nuevos productos con trabajo digno, como siempre lo han hecho para mantener a sus familias. Desde el Departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán. ¡Gracias!